¿Qué es el sistema eléctrico? Y luego el patio de honor que registra un avance más del 50%. Esta obra está programada para su culminación aproximadamente en 45 días más. No obstante que de acuerdo al contrato todavía deben entregar en el mes de octubre, sin embargo registra avances muy significativos. Alcalde, finalmente de esa manera se está cumpliendo su palabra de modernizar este programa de colegio que por muchos años había sido abandonado. Nosotros hemos asumido el compromiso de dotarles de una moderna infraestructura a esta institución educativa. Hemos conseguido los recursos del gobierno central, cerca de 5.600.000 nuevos soles y con esos recursos es que estamos trabajando esta moderna infraestructura que no solo tiene que ver con el tema de aulas, oficinas administrativas, talleres, etc. sino también la implementación correspondiente. Es decir, computadoras, mobiliario, entre otros.